Otra situación, suspenden un juicio por cinco veces, o sea, es la quinta ocasión en la que se suspende un juicio. Mataron a un joven al salir de una discoteca y sus familiares, como pueden observar, reclaman que efectivamente se juzgue la conducta de los responsables. Una madre angustiada por la falta de justicia exige que la justicia efectivamente haga lo suyo y se pueda determinar en juicio la responsabilidad de a quienes se sindican como responsables de estos hechos. Mataron a un joven al salir de una discoteca y sus familiares. Oye, no se puse, porque no me iba a ir a la hija, en el que estuvo a mi hija. Oye, no me dejé de recesos de diez a quince minutos. No sé, no me dejé de una hora y media, pero no me dejé de la... El aviso, no me dejé de suspender. ¡Gracias!